Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Motor Sport Planet. Hoy vamos a hablar un poquito del equipo Red Bull y de Max Verstappen. Ya que Helmut Marcos salió a hablar un poquito de su piloto, de Max Verstappen, del campeón del mundo. Y no está contento con la situación, no está contento con el manejo de Verstappen, con cómo está escarando la temporada. Lo criticó un poquito en cuanto a que está más allá del límite. Así que vamos a analizar eso. También le molestó por ahí las palabras que dijo Max después de Australia. Vamos a analizar un poquito la situación dentro del equipo de Milton Keynes. Después nos vamos a hablar del equipo Haas, ya que la batalla con Uralcali sigue. Por más de que Mazepin y Uralcali ya no están en la Fórmula 1, sigue la batalla. Uralcali está reclamando un dinero a Haas. Haas dice que el dinero no se lo debe y le está reclamando dinero Haas a Uralcali. Al parecer todo esto puede llegar a terminar en juicio. Vamos a analizar qué hay detrás de todo esto y cómo podría afectar al futuro del equipo norteamericano. Vamos a repasar todo eso el día de hoy. Pero antes te invito a suscribirte al canal si no lo estás. Dejar un buen like y activar la campanita para estar al tanto que subimos un video. Y te dejo en la descripción el link del Twitter, del Instagram y del Discord del canal para que te sumes. Comenzamos con el tema del equipo Red Bull, que no es el inicio soñado de temporada. Tampoco es una catástrofe, pero es un inicio complicado dado lo fuerte que comenzó Ferrari. Porque si Ferrari hubiera tenido inconvenientes con Charles Leclerc, tampoco estarían tan lejos como realmente lo están. Pero Ferrari sigue a paso firme. Tuvo complicaciones, pero con Carlos Sainz. Pero sin dudas el equipo Red Bull ha tenido seis resultados, se puede decir. Porque son dos resultados por fin de semana con cada monoplaza. De seis ha logrado tres. Porque abandonaron los dos pilotos en Baren y abandonó Verstappen en Australia. O sea, que el 50% lograste solamente en cuanto a los puntos que tendrías que tener en el campeonato de constructores. Y bueno, Max Verstappen está complicado. Ya está a 46 puntos Charles Leclerc y realmente no se lo ve cómodo a Max sobre monoplaza. Se lo ve frustrado. Y incluso dijo Max Verstappen que no hay razones para creer que se pueda pelear por el Mundial. Que él ya ni pensaba en la pelea por el Mundial. Y esa fue la frase que reflejó la mentalidad de Max en aquel momento. No lo frustrado que estaba. Está bien, son palabras por ahí en caliente. Pero que realmente no está contento con la situación ni de la fiabilidad. Ni tampoco está cómodo con el monoplaza. Por lo que hablaba Max Verstappen. ¿Esto qué pasó? Cayó un poquito mal al ambiente de Helmut Marko. Marco, si bien sabemos que muchas veces valoró, otras veces critica y no tiene problemas a la hora de hablar de los pilotos. De decir lo que piensa. Y habló un poquito de Max Verstappen y dice que debería ir menos al límite. Que debería salir menos crispado. Fue lo que dijo a la clasificación. Si quiere obtener mejores resultados. Haciendo, por ir remarcando un poquito el error que cometió en el primer intento de Qualy 3 en Australia. Donde se pasó de largo en la última curva. Que venía para hacer una muy buena vuelta. Pero sin duda yo tampoco creo que hubiera logrado la Paul Max Verstappen. Si así todo hacía un gran tercer sector. Porque ese Ferrari tenía un plus como lo demostró el piloto Mone Gasco. Max siempre acostumbró a sacar más del monoplaza. A ir más allá del límite. Y es algo que nos tiene acostumbrado Max Verstappen. Y que muchas veces lo alabó Helmut Marko por esto. Por eso decimos que a veces Helmut Marko tendría que controlarse un poquito más. Pero sin dudas le pegó a Max Verstappen. Que dijo también que debería obtener por ahí otro título del mundo. Para no tener tanta presión. Como que ellos creyeron que tras lograr el título del mundo. Sería otro, un piloto de otra. O que no estaría cometiendo por ahí tantos errores. La temporada pasada Max Verstappen no cometió errores. Es la situación y yo creo también es el monoplaza. Que no está cómodo, que está tratando de encontrar el límite. Y eso te lleva a que eras o no a cometer errores hasta los pilotos como Max Verstappen. Pero en cuanto a todo esto habló un poquito Helmut Marko y dijo lo siguiente. Max se pasa del límite. Quiere demasiado. Eso no funcionó en Australia en el último sector. La impaciencia que se le vio desde la primera hora del sábado a Max. Sobre todo en los libres tres. Donde no encontraba ningún feeling en la última doble curva del Albert Park. Pensábamos que con el título de campeón habría algo más de tranquilidad por su parte. Pero probablemente necesite otro título para no entrar en la clasificación con tanta presión. Palabras de Helmut Marko. Duro, ¿no? Que se pasa del límite. Fue lo que dijo que quiere demasiado. Que no funciona en Australia. Como dice, remarca el error que cometió. Pero bueno, es raro ver a Max Verstappen cometiendo errores. Si bien yo creo que el Max Verstappen de esta temporada no es el mismo de la temporada pasada. Sobre todo yo lo recalqué en el mano a mano con Leclerc. No solo en Baring sino en Sheda también. Por más de que en Sheda salió victorioso. También a tenerlo en cuenta. Y es algo, gente, que por ahí no nos lo pensaríamos. Pero van tres carreras. Y el que tiene la pole del equipo Red Bull es Checo Pérez. Y no Max Verstappen. Algo que sin dudas puede estar jugando un poquito ahí dentro del equipo de Milton Keynes. Pero como dice, el tema del título del campeón. Creían que iba a estar más tranquilo. Y no lo ven por ese lado. Lo ven al mismo Max Verstappen en cuanto a presionando más al límite. Pero es normal también. Es normal que lo veamos hacia Max Verstappen. Como digo, cuando el monoplaza es inferior. Siempre Max trata de sacarle un plus. Y le logra sacar ese plus. Y yo creo que cuando se adapte. Y cuando esté confiado con el monoplaza. Cuando esté cómodo. Le va a sacar ese plus al RB18. Que las complicaciones pasan por otro lado. Como ya lo hemos analizado por el tema de la fiabilidad. Y es algo de lo que habló Max Verstappen. Y que también no está muy contento con la realidad. Porque tener dos problemas de fiabilidad en tres carreras. Que te asegura que en las próximas carreras por venir. No sigas con estos problemas de fiabilidad. Incluso Helmut Marco dijo que el problema de fiabilidad. Que solucionarlo iba a ser complicado. Entonces la verdad que un panorama complicado. Para el equipo Red Bull. Que se encuentra tercero en el campeonato de constructores. En este momento por los temas de fiabilidad. Está superado o está siendo superado. Por el momento por el equipo de Brackley. Gente, cierro por acá. Con el tema de Marco. De las palabras hacia Max Verstappen. Y me voy a hablar un poquito del equipo Haas. De la realidad que enfrenta. En su batalla con un Alcali. Porque la novela que se desarrolló allá por marzo. Con todo el problema de la guerra que hubo entre Ucrania. O que todavía se está disputando entre Ucrania y Rusia. Como afectó a Rusia a nivel mundial. Y las empresas rusas no estuvieron al margen de esto. Sabemos que Ucrania tuvo que retirar todos sus logos. Todo su patrocinio. Nikita Mazepin se quedó sin asiento. Y según el informe. Haas rechazó un reclamo del ex patrocinador Ucrania. Que dice que Haas le debe unos 13 millones de euros. Por el dinero que ya se le pagó para esta temporada 2022. Ucrania respondió amenazando con demandar. Que iba a demandar al equipo. Y el equipo le hizo una contrademanda. Le exigió más dinero. Por compensación por las pérdidas de ganancia que tuvieron. Porque el equipo se vio afectado. Su imagen al estar relacionado con el Alcali. Haas dice que no le debe ese dinero. Por el tema de cómo fue la salida de Uralcali. Que fue algo que supera al equipo Haas. Es algo también que supera a Uralcali. Pero sin dudas esto complica el futuro del equipo de Asqueras. O no. Porque seguramente esta batalla termine en los tribunales. Vaya juicio. Se eleve. A ver cómo se responde. Y eso es dinero. Es tiempo que se dedica a una situación. Que no es lo ideal. Cuando estás con tantos. O con tan poco tiempo. Como es tener un equipo de Fórmula 1. En el que el tiempo vale oro. Y en el que tenés que estar enfocado en lo que pasa en la fábrica y en la pista. Además tener problemas legales con ex patrocinadores. Es complicado. Esto también como dijimos. Le jugué en contra al equipo Haas. Por lo que dice. Por el tema de manchar un poquito la imagen del equipo norteamericano. Y que sin dudas ha estado complicado para conseguir sponsor. Creíamos que por ahí podía llegar algunos sponsors más. Pero por el momento no han llegado sponsors importantes. El tema económico es algo que realmente ha afectado al equipo Haas. Que es un equipo que está complicado económicamente. Al parecer han podido llevar esa situación. Además de esto. Haas dijo que hasta que no se pague la contrademanda. El dinero que le exigen. Que le están exigiendo unos 8.6 millones de euros en compensación. El equipo. La empresa Oralcali reclamaba unos 13 millones de euros. Bueno Haas además de esos 13 millones de euros que no le va a devolver. Le está exigiendo unos 8.6 millones de euros más. Y dice que hasta que no se pague esa contrademanda. Haas no le va a dar a Nikita Mazepin su auto de 2021. Que en el contrato estaba. Que a finales de la temporada 2021. Nikita Mazepin se iba a quedar con el auto como recuerdo. Según los informes. Tampoco se le pagó el salario a Nikita Mazepin. Del tiempo que trabajó con el equipo durante 2022. Así que una disputa complicada. Que seguramente va a terminar como digo. En tribunales. Dado que está estancada la negociación. No llegaron a un acuerdo. Uno exige una cosa. Otro otra. Están en polos muy distintos. Como para llegar a un acuerdo. Y es lo que se ve. En cuanto a la actualidad del equipo Haas. Bueno sabemos que lo reemplazó Kevin Magnussen. Que Kevin Magnussen trae apoyo económico. El piloto danés. Pero que Nikita Mazepin. Traía más apoyo económico. Y es la realidad. Lo vimos en la serie Try to Survive. Se vio todo el apoyo económico. Que traía detrás Nikita Mazepin. El piloto ruso con su padre. Desde Rusia. Pero sin dudas. En estos momentos. Haas. Lo que tiene que ver. O el medio vaso lleno. Es que. El proyecto al que apostaron. De 2022. De ir. Todo enfocado en 2022. Está dando su fruto. Están mucho mejor que la temporada pasada. Veremos como se mantienen. En cuanto al desarrollo. De ese monoplaza. Y como están en cuanto a la parte económica. Porque sabemos que. El accidente de Mick Schumacher. Quieras o no. Afecta económicamente. A un equipo de Formula 1. Tener un accidente tan fuerte. Que tenés que construir un nuevo chasis. También te termina afectando. Y es un equipo que como dijimos. De lo que por ahí más complicado está. Estamos toda la espera. De si llega o no. Algún patrocinador importante. Para el equipo Haas. Gente. Cierro por acá con este video. Déjenme en los comentarios. Que opinan de lo que hablamos al principio. Del tema de Helmut Marco. De las palabras con Max Verstappen. Si creen que está presionando de más a Max. Quien está de acuerdo. Con Marco. Con que Max por ahí no está. Al nivel que estaba la temporada pasada. Que opinan de lo de Max. De que no se lo ve cómodo. De que se lo ve frustrado. Que creen que puede llegar a pasar. Con el equipo Red Bull. Y que opinan de la batalla legal. Entre Haas y Ural Kali. Como creen que se va a resolver. Quien tiene razón para ustedes. El equipo Haas. O Ural Kali. Que reclama que le devuelvan el dinero. Y si creen que esto va a llegar a los tribunales. Déjenme todo eso en los comentarios. No olviden de suscribirse al canal. Si no lo están. Dejar un buen like. Y activar la campanita. Para estar en la vez que subimos un video. Podéis seguirme en las redes sociales. Tanto en Instagram como en Twitter. Y nos vemos en el próximo video. De Motor Sport Planet. Adiós. 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 Adiós.